¡Oy! ¡Se está resbalando! ¡Krelin! ¿A dónde vas? ¡No! ¡No te oyes, Krelin! ¡No! ¿A dónde se fue Krelin? ¡No puede ser! ¡No! Era tan joven. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z. Kakarot, estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior con el pobrecito niño abandonado. ¡Goga! El pobre niño lleva desde el último episodio, o sea, como cerca de 24 horas gritando, papá, papá, ¿dónde estás? Papá, tengo hambre. Alguien que me ayude. Así que después de 24 horas tenemos que tomar acción para poder salvar a este pobre niño que se está muriendo de hambre. ¡Lo primero! ¡Lo primero! El niño supongo que tiene más hambre que ganas de encontrar a su padre, así que busquemos algo de comer. Hierba. ¡Perfecto, niño! ¡Serás vegetariano! ¡Vámonos! ¡Con eso lo haces! ¿Se que tienes miedo, niño? ¡Tranquilo! ¡Mueve la colita! Mientras estés moviendo la colita, todo está excelente. Mientras la colita del niño se mueva significa que está vivo y eso... y eso es bueno. Y parece que esa estela de luz roja es el sitio al que tenemos que llegar. Sí, mira todo raspadito. ¡Ay, no! Mira todo raspadito, pero la fuerza de voluntad la tiene y eso es admirablísimo de Gohan. A ver cuánto le dura con eso. Barney, ¿eres tú? Me encanta que las escenas sean igual que en el anime. ¡Me gusta mucho eso! ¡Perfecto! ¿Alguien pidió un niño volador? ¡Aquí lo tienen! ¡Fuerza por todas partes de Gohan! ¡Ah, no! ¡Ese niño volador! ¡No se puede que el niño volador! ¡Ah, sintió su ki! ¡El Picoro! Ahora soy Picoro, ya decía yo que no me iban a dejar con el niño tanto tiempo. Digo, aquí la niñera es Picoro, no yo. A mí no me encarga en cuidar al niño que la niñera no soy yo. Es Picoro. Si quieren, yo manejo a Picoro y que Picoro lo cuide. El contraataque, el superataque cañón de as espacial de Picoro ya está disponible. Ok, ya puedo hacer el Makan Kozampo. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Dónde lo equipo? Ya no vi. Probablemente ahí me dijeron cómo le hacía para equiparlo, pero ya no puedo. Paleta de superataques, ok. Aquí. Eh, mira quién lo necesita. Yo puedo solo descifrarlo. Makan Kozampo, que es este, cañón de as especial, mejor conocido en el bajo mundo y por los cuates como el Macaco Zampo. Perfecto. Vámonos, Picoro. Tenemos que llegar... Oye, ¿qué pasa si peleó contra... No, espérate, pero... ¿Qué estás haciendo, Pipipico? ¿Cómo subo? Ándale ahí. Quiero que llegues con el dinosaurio ese porque quiero saber qué onda. Lo puedes matar o algo. Creo que no se puede. O al menos no de momento. Pipipipipipi. No, parece que el dinosaurio ese es inmune a lo que sea que yo le pueda hacer. Así que no nos queda más remedio que ir hacia ahí. Esa estela de luz roja es donde está el pobrecito de Gohan. Por aquí hay algunas hierbas. Oh. Hierbas. Oh, sí. Oh, sí. Unas hierbas. Manzana. Estos no son hierbas, señor. Manzana. Usted me dijo que era hierbabuena. Me viene buscando hierbabuena y me sale con unas mendigas manzanas, por favor. Me cuesta tanto volar bien. Es que me confundo con los botones del Dragon Ball Xenover. Todo. Al momento de pelear, al momento de volar. Todo. Me confundo con Dragon Ball Xenover. Es que están totalmente diferentes los botones, así que me tengo que adaptar, sí o sí. Otra vez están los bichos esos raros. Qué raros. Parece como si tienen cola como de cel, pero tienen cranes. Son robots. Definitivamente son máquinas. Y aquí el único que hace máquinas es la patrulla roja. El Dr. Jero. Sí, no, no se los puedes dejar a Gohancito, Picoro. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, no, no. No hay que despejarlo. El niño pueda tal vez contra un tiranosaurio Rex, pero contra estos no va a poder. Eso es de... Uy, ahora son tres. Ahora son tres de ellos. ¡Ah! 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 ¡Perfecto! Ya va otro. Bien. Aquí el secreto del éxito es esquivar golpes, porque... Quieras o no, así bajita la mano sí te bajan una buena cantidad. Pegué 119 daños. ¡Ah, caray! ¡Habían cuatro! ¿Qué no eran tres? ¿Juraría que solamente eran tres? Pero bueno. ¡Ah! ¡No se le ocurra! ¡No se le ocurra, eh! Aparte, perfecto. ¡Excelente golpe, Picoro! No por nada eres verde. Eso que tiene que ver nada, pero es verde. ¡Hm! ¡No, Picoro! ¡No, Picoro! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No te pongas loco! ¡Espera! ¡No te pongas loco! Tengo que aprender a controlarlo cuando vuela, porque si no... Me descontrolo totalmente y empiezo a volar a lo tonto por todo espacio. ¡Uno menos! Vamos a deshacernos de este rápido con un Maka... ¡No se murió! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Eso sí se muere con el Makaanko! ¡Ok! ¡Ahí vamos! ¡Tiene esquivado ese golpe! ¡Perfecto! ¡Épico! ¡No eres tan inútil como yo pensaba! ¡Y el remate! ¡Justo en sus narices! ¡Según mis cálculos llevamos dos! ¡Falta uno! ¡Y ese uno está justo ahí delante! ¡Falta otro grupo de enemigos que tenemos que despejarle al pobre de Gohan porque él no puede! Él tiene que sobrevivir sí, pero con cosas naturales, ¿no? Dinosaurios veneno serpientes venenosas hongos venenosos alucinógenos todo eso no, lo normal para un niño lo normal para que sobreviva un niño pero robots, ¿no? Nunca sería tan desalmado jamás sería yo tan desalmado como para dejarlo que peleé contra estos robots ni del loco ¡Uy! ¡Se los quiere portar! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Y con un macanto zampo! ¡Este debería estar muerto justo ahora! ¡Y Picoro debería estar a punto de subir de nivel! 135 de experiencia ganada y su vida de nivel y su vida de nivel ¡Claro! ¡Claro! ¡Sabía yo! ¡Lo predije! ¡Claro! ¡Claro! Un mes de vida con Picoro Daimaku ¡Con Picoro Mayunia! ¡Y es ahí! ¡Una casita! ¡Una casita! ¡Una casita! ¡Una casita! ¡Una casita! Dice que una casita Gohan Gohan está clamando está rogándole al cielo por una casita Concibe unas manzanas verdes según yo si tengo pero creo que no eran verdes según yo manzanas si tengo pero verdes no eran manzanas estoy rompiendo montañas ¡Ven eso! ¡Ájale! ¡Ájale con el Picoro que destroza montañas! manzanas verdes deberían estar por aquí en algún sitio estas son las mañanitas que cantaba el rey David manzanas verdes ni siquiera las estoy viendo digo como lo mío lo mío es volar a lo loco por todas partes es lo que voy a hacer es justamente lo que voy a hacer destrozar los árboles de las manzanas verdes a ver allá hay otra creo dudo que vuelvan a nacer las manzanas si las destrozan listo vamos a llevárselas al pobrecito de Gohan pero sin que me vean sin que se dé cuenta el niño no tiene que saber que lo estamos ayudando ¿por qué? porque en primera parte soy malo ¿no? soy Picoro se supone que soy malo sería una deshonra para mí que se enteraran que soy tan bueno que ayudó al niño ¡Hinini! ¡Cuaia! ¡Una casita ya! ¡Una casita! ¡Ah! ¡Ringo da! ¡Ringo que murió! ¡Lucky! ¿Aree? ¿Nan de lloro na no ni? ¿Kona ni acarrui noかな? ¿Haa? ¿Utsuki-san ka? ¡Yisagi-bonga! ¡Waah! ¡Mánmaru da! ¡Bok-mángez de hajimete! ¡Muy! ¿Nan de lloro? no me aco... me creo que no me acordaba que esto iba a pasar mi mente bloqueó que esto iba a pasar no me acordaba ¡Ah, jane! no me digas que si voy a... ¡Uf! ¡Uf! ¡Pelea contra el señor Osaru! Aquí la pregunta es ¿Cómo se pelea contra un Osaru en este juego? En Dragon Ball en Dragon Ball sé no verse cómo pero aquí no tengo aquí ¡Quítate! ¡Quítate, Picoro! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Edelgordo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Aléjate, aléjate de él ¡Makango za! Habrá que darle todos los makangus a mí que me paran ¿Le va otro? ¡Quítate! ¡Dale la vuelta! ¡Ponte a tus espaldas! Supongo que aquí el secreto del éxito va a ser ponerse detrás de él ¡Makango za! ¡No! ¡Se agachó el hilo! Bueno, está loco Remate Ok, bueno 1448 de experiencia Qué bueno Muy bien, Picoro Lo verde no lo tienes en vano Picoro nunca había visto No sabía él que los Saiyajin se convertían a Chang'e Y ahí es donde la destruye El mendigo Picoro Para Picoro fue más fácil destruir la luna A problemas grandes, soluciones grandes Y los pantalones no se le rompieron de milagro En el juego, porque en el anime sí En el anime se queda encueradito el pobre niño Supongo que le agregaron los pantalones para los demás Y listo Rango S Perfecto, me encanta que me den rangos S Me encanta Ahora sí le dio una espada Así sí se puede Así sí se puede El pobre niño no tenía nada En la vida Ni un machete le dejó Ni una navaja de cholo le dejó Así como esperaba que se fuera a defender Ah, pero bueno Esa es la historia de cómo desapareció la luna En la tierra Con el pobrecito Gohan ¿Sigues con la casita Gohan? Huele bien Huele rico Dice Gohan que huele rico Ahora no puedes volar Pues no Este niño no sabe Pero ve cómo corre Pero ve cómo corre ¿Quién necesita volar cuando tienes ¿Ve esto? ¿Quién necesita volar cuando saltas como Mario Bros? ¿Se ve? Súbale niño Quiero ver de qué eres capaz aquí Puede pescar, digo Ahí hay pescado Y de hecho creo que esa es la misión No, no es cierto La misión no es esa Y no tiene cola Gohan Ya no tiene Pero tiene una falsa Válgame ¿Quién le dio una cola falsa al niño? ¿Quién? Mira, colita pez ¿Colita? ¿Colita? Mira cómo se mueve Mira pescaíto Ah, yo quería el dorado Pero bueno ¡Ójale! También está grandote No es el que yo quería Había uno dorado ahí adentro del río Del lago No sé No sé si agarrar el dorado sea mejor Yo creo que sí, ¿eh? Pero siento que si agarra un dorado ¿Puedo hacerme una comida de rango ese? Ah, pero ya no está el dorado Supongo que es al azar, ¿no? Cuando Cada vez que te metes a pescar Aparecen peces al azar Pero yo juraría que vi un pez dorado Y ya no está Chihuahuas ¡Qué mala suerte, Gohan! No, porque agarraste al otro ¿Ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves, Gohan? Ahora vete saltando Cual chapulín colorado Hasta llegar A tu objetivo ¡Mira, Yajirobe! ¿Pero qué está? ¿Pero qué está? Mira, lo que sea que esté haciendo aquí No me interesa Se ve que come bien Se le nota que come bien Así que Vamos a hablar con él Igual me dan las lecciones No puedo lanzar ráfagas de aquí todavía Aunque se supone que Gohan sí podía, ¿no? Ya en este punto se supone que Gohan Sí podía lanzar ráfagas de aquí Pero creo que en el mundo libre no puedo Hay manzanas y todo Pero tenemos que ir con Yajirobe A ver qué A ver qué me dice A ver si me convida de sus tacos No es No es ¿Pero y soy Yajirobe Está comparando a Bulma con Picoro De hecho de Bulma, Picoro, quién sabe Creo que a ninguno de los dos hay a quien irle Ah, qué mala onda O sea, esta carne es mía y por eso no te la puedo dar, perdóname O sea, ya tiene dos maestros, Picoro le enseña a ser poderoso Y a Jirobe le va a enseñar a cazar mientras exploras Usa LV para registrar tu entorno Ok, pronto seré un caza tres ciervos Tengo que cazar tres ciervos, dice ya Jirobe Que están cerca de los árboles frutales Dice ya Jirobe que los ciervos están cerca de los árboles frutales O sea, esos de allá Y de hecho veo los ciervos ahí cerquita Perfecto Sáltale niño, sáltale Sáltale Como Chapulín, ya sabes Que me ven, ¿cómo le hago? Hay uno, hay dos, hay tres ¿Cómo le hago entonces? Pasarlos No, ya la regué Quién sabe dónde lancé el poder Tengo que sorprenderlos por detrás Tengo que sorprenderlos por detrás Dele Ah, mira, de hecho sí los puedo alcanzar Así Ay, yo pensé que era con... Nah, no, man ¿Qué? Tanto esforzarme Tanto esforzarme por mi sigilo y todo Para que al final solamente era llegar corriendo y meterles un macanazo Oye, mira, ¿no soy yo? ¿Soy yo? O esta flor que está aquí parece la princesa de la calma de The Legend of Zelda Breath of the Wild Del Breath of the Wild Breath of the Wild Vamos a ir con Yajirobe, de vuelta Sal Sal Ya llegué Ya llegué, Goldo ¿Ahora qué? Ah, esto no es lo que pasa 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 Ah, sí Supongo ¿Y cómo le hace Yajirobe para subir con Kamisama? No tiene la fuerza, ni la destreza, ni la resistencia como para subir al templo de Kamisama No, no la tiene ¿Cómo le hace para subir? Oye, Goku muy apenas pudo cuando era chiquito Ok, perfecto Casé tres ciervos, ¿no? Se supone que ya me los puedo cocinar yo solo Tenemos a Yajirobe que es de los de cocina Es de los personajes No, comunidad de aventura En esta comunidad podrás activar las habilidades de la comunidad que te servirán en tu aventura Desarrolla esta comunidad si quieres conseguir más PS y Ki para tu aventura Ok, pues ahí está Tenemos a Yajirobe Pero no hay más que sean de aventura Los de aventura tienen esta banderita, ¿no? Ah, pero sí puedo poner a Oxatan Digo, a... ¿A este... En Madai Osama? Ajá Ok ¿Uso tzuki wa jingoku ni o kuch chao kana? K-Kami ga uso tzuki hazu arimasen zho Guardián, no miente Quizás te mande al infierno Ya está activada la siguiente bonificación No sé en qué consiste Pero si los pones juntos a esos dos Se ponen todos locos Todos locos Tengo la ficha de Picoro No tengo la ficha de Picoro, ¿verdad? No me la han dado todavía Han pasado varios meses Desde que Gohan se encontró con Yajirobe Picoro Que entrena solo Nota algo extraño ¿Qué? Los de los Saiyajins no están aquí ¿Será parte de una película? ¿Será parte de alguna película? Subíba a Benibed Mira Ok Ok Ok, Goku no pudo haber sido Definitivamente Y el Kike está sintiendo Picoro No puede ser nada bueno Ahora La pregunta del millón de dólares Es que pasa si más esta cosa Mueva, ¿no? Aviso Lanza ráfagas Kiss para vencer dinosaurio Ah, dale Si me dio Son fáciles de vencer realmente Y puedo entrenar con ellos Mira, ya sé Cómo lanzar las ráfagas No había carne de dinosaurio Realmente no se muere Simplemente se queda dormido Y mientras está dormido Le saca un riñón No se quedó Pero así es como lo planearon En el juego Esto es lo que hay que hacer aquí A ver Son tres puntos, de hecho Tres puntos los que hay que visitar Oh, son dos Son los que hay que visitar Son muchos puntos y sus Tal vez Son los que estoy llevando Pichoro Phk, Entonces... Eso sea lo mejor ¿Oh? ¿Cómo me ayudaría aязать a mí? Yo lo hice a Dios de la vida ¡Ah! ¿Terminan eso? Y yo le dije a la configuración con tu mía y a los que les quería Y le dije a alguien que se luta y se hagan yo Si lo hagan es el para mí, es bueno ¡Has visto al poder! Es increíble Ok, ahora voy a pelear contra los que voy a reclutar Eso quiere decir que voy a pelear contra el Tenshinhan Probablemente contra Yamcha Y posiblemente contra ¿Quién es el otro? Ah, sí, Krillin El pobrecito de Krillin El pobrecito de Krillin Tómala, macaco sapo Excelente golpe Para acá, Tenshinhan Para acá, Tenshinhan Tómala A ver si sigue riendo Qué mendigo Buen ataque, buen ataque, buen ataque Toma Se lo atiné todo Se lo atiné todo Toma Bien Cubro Le damos Eso que fue el Kito Krillin Si ese es el Kijo Krillin Creo que ese es el Kiko No estoy seguro Pero le estoy metiendo una tunda No hay problema No hay problema, pelón Podrá ser pelón Pero no eres Aitama Oye, pues cuántos No, es el Todonpa El que me está lanzando De hecho Pensaba yo que era el Kiko Pero no es el Todonpa Toma Ese sí es el Kiko Uff Uff Exacto Para ataque Kiko Kiko De Tenshinhan está fuerte Ya te miro Ya tenemos Ya tenemos al pelón número 2 Porque el pelón número 1 Siempre será el Maestro Roshi Mira, Chaos tiene una misión secundaria A ver Como por qué Chaos le pediría una misión secundaria A Picoro No entiendo Chaos se prepara para la batalla con los Saiyajin Pero algo le preocupa A ver A ver Entrenamiento En Telekinesia Ok A ver Quiero ver No sé qué quieres conseguir Pero obviamente estás poniendo en riesgo tu vida Para ¿Qué pasa? Siento no haberte avisado antes Pero Chaos está probando una técnica Para usarla contra los Saiyajin Y contra los Saiyajin Necesitaremos su poder con el máximo combate Oye Creo que mi voz Se presta para Tenshinhan En japonés ¿No? Porque tiene la voz así Gruesota La voz de Tenshinhan No digas tonterías ¿De qué sirve tener a un mocoso como él? Suéltalo Suéltalo Chaos Déjame en paz Esta técnica no basta Para retenerme Estás a punto de descubrir lo fuerte que Estás a punto de descubrir lo fuerte que es Chaos En realidad Pero Tenshinhan Yo No te preocupes Yo también voy a luchar Después de todo somos un equipo Somos poderosos Porque nos ayudamos mutuamente Le enseñaremos a este Miserable lo que podemos hacer Y voy a pelear contra los dos Vaca Eres un paca Es un pobre paca Toma Te dije que eras un paca En este caso Toma Pequeño paca Uy Se pusieron de acuerdo Con el todo un paca Tomala Y otra vez Se la acabo de pagar Llegó Chavo por la espada Que me faltaba Una pelea contra dos Está Bájale Si me agarró por sorpresa Tenme tranquilo Carambas Tenme tranquilo Chihuahuas Méndigo Bomba Si está castroso Venga 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 Fuego contra los dos Quítate niño Chaus es un niño Chaus es un niño ¿No? Y según yo Tampoco es humano ¿Quién sabe Clase de criatura Extraña será Chaus No tengo aquí Órale Qué bueno No sabía que podía hacer eso No sabía que podía Conectar los golpes De esa forma Ese míndigo Chaus la está regando Creo que ya Ten Shinhan Ya está ¿No? Ya el niño Será pan comido Se lo tragó Todo Uf Muy bien Muy bien Adiós Adiós Y por último Pero no menos importante Hágate todo eso Uf No Todavía no Espérense que no basta Al final le alcancé a dar Los suficientes golpes Como para que se muera No, todavía no Adiós Listo, ahora sí ¿Qué es Chaus? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Ha leído? ¿Ha escuchado? ¿Acerca de qué es Chaus? Porque una persona No sé Si es una persona Es una persona Demasiado rara No me sorprende No ha sido un gran combate Los mequetrefes Como tú Son carne de cañón Para los Saiyajin Perdóname Ten Shinhan Soy enano Si uno fuera tan débil No te rindas Chaus Aún nos queda mucho que hacer Debemos entrenar duro Para derrotar a los Saiyajin Y demostrar a todos Que nos deben tomar Que no deben tomarnos A la ligera Pero Si mi técnica no funciona Con los Saiyajin Entonces no tengo elección Ah, pobrecito Ah, pobrecito Chaus Si, ya me acordé Si, ya me acordé Momento Zad Esto es un pobre momento Zad Ahora tenemos a Chaus también Gracias a esa misión secundaria Hemos conseguido a Chaus También Con una fichita Ahora grupo Comunidad No, es comunidad Vas aquí a la pestaña de comunidad Muro de comunidad Y aquí De este lado Podemos poner a Probablemente Me convenga tener a Tenshinhan Que es bastante fuerte El 5 Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien De este lado Podríamos tener Alguien más Como Chaus Ahí está Y de este lado Creo que ya a nadie Ya los demás Son de otras comunidades Tenemos a Kamisama Y a Enmada Yosama Pero ellos están En la otra Comunidad Y ahí los pienso Dejar Ahí los pienso Dejar a ellos Creo que ya le agarré La onda como vuelas Saltas Saltas Ay, mira Ya, ya supe Ya supe Cómo está eso De la volada Por fin Creo que ya la agarré Les dije que estaba Krillin ¿Qué onda? ¿Te acuerdas de niño? No soy niño Pues pareces Uy Se está resbalando Krillin ¿A dónde vas? No No te vayas Krillin No Krillin Te estoy hablando No te vayas Krillin ¿A dónde se fue Krillin? No puedes ir ¿Por qué te fuiste Krillin? No Era tan joven Oye ¡Pickoro! ¡Maya pico! ¿De dónde me estás hablando? Krillin ¿Eres tú? ¿Del más allá? ¿Me hablas? Pareces más fuerte De lo normal ¿Será porque no estás? Ah 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 Ya me mató una vez el clan demonios Sí, pobrecito de Krillin Fue la primera vez que lo mataron, creo Tendré que quitarte ese miedo a golpe ¡Míralo! ¡Dónde está Krillin! Se sigue resbalando Se sigue resbalando ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está Krillin? Se sigue resbalando De hecho ya está flotando Ahora está flotando Krillin Y se va flotando poco a poco ¡Ja, ja, ja! Ah No manches Eso estuvo tan gracioso Eso fue tan gracioso No, Krillin No, Krillin No lo hagas Krillin Te dije que no Chihuahua ¿Por qué nunca entienden Los pelones? Nunca entienden los pelones Como tú Chihuahua Krillin Un golpe Picoro No estoy acostumbrando a utilizar a Picoro Estoy acostumbrado bastante a utilizar a Picoro Me está gustando su forma de ser Bastante me está gustando Allá voy Nuevamente Exacto Toma No te moviste Krillin ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Krillin? Te estoy lanzando un ataque de frente Muévete ¿Por qué? ¿Por qué estás arriba? Oye, bájate ¿No? ¿Y qué está haciendo? No sé qué pasó ahí Pero Estaba todo raro Eh, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, eh, Krillin? Sí, se me salió de rango Pero aún así Creo que sí le tocaron todos los ataques No sé, murió el infeliz Pero con esto Adiós Dios pelón Eso te pasa por andar de bugueado 446 de experiencia Muy bien Hmm ¿Tienes que se ha hecho un poco? Ah, oh No se ha hecho un poco No se ha hecho un poco No se ha hecho un poco Yo, por eso No se ha hecho un poco No se ha hecho un poco Si no quieres volver a morir Pobrecito de Krillin Hasta Picoro le hace bullying Con lo de que se muere Hay alguien aquí entrenando Y sí Definitivamente Es Yamcha Aquí tenemos Al hombre Experto en hacerse Picoro Yamcha ¿A dónde va Yamcha? ¡Yamcha! No me dejes hablando solo Jajaja ¿Por qué Yamcha? Si, si, ¿edá que el que me gusta el poder me dejan de poder? ¿Es por qué? Claro, era así como quien le decía Es cierto, si me lo sabes bien, me dice mucho ¿Vale? ¿Qué? ¿itarías? ¿ustedes que te van a morir? Hehehe Hehehe He estado dedicando una辛ida y arrepentura en el evangelismo ¿Por qué? Sí, pero ¿dónde estás, Yamcha? Aquí la pregunta realmente importante es ¿En dónde estás, Yamcha? ¿Por qué te vas? Si tanto quieres pelear contra mí, ¿por qué te vas? ¿Eso es? Venga, Yamcha, venga, venga Sé que puedes, sé que puedes No, no es cierto No, no es cierto, retiro lo dicho No vas a poder, Yamcha, por favor, soy yo ¿Cómo vas a poder? Obviamente no puedes ¿Qué? ¿Lo dije, Yamcha? Y todo más que toda la cara En toda la cara Eh, ya va, ya, cáele con tu bolita, ¿no? Ah, me rompió la defensa Bueno, ahí me cubrí lo más que pude Bien Digo, Yamcha, sí está fuerte Perfectamente bien esquivado En el momento correcto Ganamos buena experiencia Acabamos de subir de nivel nuevamente No, 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 Yamcha No, Yamcha No, Yamcha No Yamcha, te estoy hablando Te estoy hablando ¿Qué pasa con los guerreros Z hoy en día? ¿Qué les pasa a los guerreros Z hoy en vida? Oye, no puede ser posible Estoy preparado Pobrecito, Yamcha No sabe la que le espera Pobrecito Yamcha Espero que sea más fuerte que la última vez que lo vi Pues Se supone que sí, ¿no? Se supone que sí Ya es más fuerte el Gohancito Se supone Se supone Pon a prueba el entrenamiento de Gohan Según el mapa Dice que tengo una misión secundaria justo aquí abajo Con Yajirobe Con Yajirobe tengo una misión Aquí No, Picoro No te trabes Por favor No empieces a bulearte como Yamcha Y como Krilin Por favor Ahí tenemos una misión secundaria con Yajirobe No sé en qué consista Pero bueno Es una misión secundaria Es una misión Me sirve para seguir Subiendo de nivel a Picoro Aunque me encantaría subir de nivel a otros personajes No solamente a Picoro Supongo que me los irán dando de buen nivel Tampoco creo que sean Como de que los tengo que entrenar a todos Algunos de ellos Deben entrenar solos Y subir de nivel solos Como Goku, por ejemplo O quién sabe Eso ya lo iremos viendo Pero por lo pronto Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Acuérdense que su like es importante Para que sigamos subiendo la serie de Dragon Ball Aquí mismo por YouTube Si la quieren seguir viendo Y quieren mañana nuevo capítulo Dejen su like, su comentario Compartan estos videos con sus amigos A través de redes sociales De grupos, de Facebook Por donde ustedes quieran Para que esta bonita comunidad Siga creciendo Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Siga! 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 ¡Siga!